Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen de amarte siempre con todo el corazón y vivo cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor y son tus ojos negros los faros con sus luces que alumbra mi camino, tú también has de saber ser un mañanero con rayos diamantinos que brindan sus fulgores a un bello amanecer Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanal y ese tu negro lugar que tienes en la mejilla que es una maravilla, me emberezo al contemplar tu rostro sonrojado cual pétalos de rosa le da un encanto vivo a tu magico lunar y tu amable sonrisa, mi ninfa soberana es bálsamo que cura esta pena sin cesar Dios quiera que mañana de corazón unido nuestro destino guíe con toda felicidad entonces, Josefina, yo he de cantarte un fano mis más bellas estrofas por toda la eternidad Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanal y ese con el ornar que tienes en la mejilla que es una maravilla, me emberezo al contemplar la herencia fiel CC por Antarctica Films Argentina